Hola, un debate interesante y cuatro pifias destacaron esta semana en la redacción del espectador. Arroba Chalevale, por ejemplo, nos pescó en una falla muy común, que es la escogencia de las fotos para acompañar los artículos. Si uno piensa al escoger, no piensa en el valor informativo que tiene una fotografía, sino simplemente piensa que tiene un valor decorativo o algo así, pues pasan cosas como las que nos pasaron esta semana. Una nota sobre el costo de un pregrado en una universidad privada de Medellín, la ilustramos con una foto de la Universidad de Antioquia, que es pública. Y otra nota sobre el moho en la comida, que es mejor no consumir, lo ilustramos con un queso azul que dan ganas de comerse. El moho es parte del encanto de un queso azul. También arroba jipbenk nos pescó en un anacronismo que también es muy común y que, al menos a los de mi generación, nos enseñaron mal en el colegio. Saben desde cuándo no se utiliza la escala centígrada para medir la temperatura, que iba del congelamiento de agua a cero grados, a los cien grados de la ebullición, por eso se llama centígrada. Desde 1948 no se utiliza. Muy merecido entonces ese jalón de oreja cuando en estos tremendos fríos bogotanos de estos días se volvieron noticia y aquí titulamos Bogotá experimentó hoy una temperatura de 2 grados centígrados. No, estamos en 2018 grados celsius. Y la otra pifia memorable la pescó arroba a Castro Murcia en el homenaje a Virginia Woolf en el aniversario de su nacimiento. Esta semana se recordaron algunos aspectos de su vida y en nuestro Instagram decidimos convertir a toda la marina real británica en apenas una importante nave del Reino Unido, háganme el favor. Pero tuvimos también, como les dije, un debate interesante, esta vez alrededor de un artículo sobre un viejo negocio en el que la familia del candidato Sergio Fajardo terminó vendiéndole un predio o una casa a la esposa de Pablo Escobar. Como es apenas natural se alborotó la campaña presidencial, los contrincantes de Fajardo muy molestos porque no lo habíamos presentado como un gran escándalo, sino como lo que era un viejo negocio que ahora justo en plena campaña electoral se desempolvaba y la campaña de Fajardo también molesta porque se hubiera contado la historia. Pero más allá de esas molestias naturales de unos y otros, el debate interesante es qué debe hacer el periodismo con este tipo de informaciones que claramente tienen un origen y una intención políticas. Si van a criticar la campaña sucia, lo procedente es no expandirla, decía, por ejemplo, en la conversación que se dio en redes alrededor del artículo, arroba la verde 1976. Publicar o no publicar. Se les hace el juego a la campaña sucia, se les hace juego si la información que no es falsa se toma y se presenta en el contexto que es. O es preferible no publicarla y que lo hagan otros medios, todos esos blogs que van publicando información sin mayor rigor y con claras intenciones políticas. Yo sigo creyendo que el buen periodismo debe hacer la tarea, frente a estas informaciones con alguna agenda detrás o frente a las fake news, lo que debe hacer el periodismo es tomar la información, hacer el trabajo profesional que requiere y publicarla con todos los contextos necesarios. Que es que la gente no lee nada, que se queda solo en los titulares y en lo que circula en las redes, es verdad que la gran masa no vaya a la profundidad de los temas, pero si nos atuviéramos a ese principio, los periodistas quedamos sobrando. Es interesante el debate, sin duda, entiendo los temores, pero siempre he pensado que los periodistas estamos para publicar información bien trabajada, por supuesto, pero no para mantenerla oculta. Bueno, unos más. Adiós.